1989, el año en que cayó el muro de Berlín, reunió el pintor Salvador Dalí y el dólar se cotizaba en 2.257 pesos. Hace dos décadas Adolfo Ríos era el portero titular de Pumas, pero el destino tenía marcado el debut de Sergio Bernal. Llevamos contra el Aire G en Guadalajara y Adolfo Celestino, tengo que entrar, de ese bien que se sacó conmigo y fueron que me dieron un apoyo. De cabello entre cano, hoy sus manos reflejan el paso del tiempo. Sí, el rostro serio solo es apariencia. A sus 39 años, Sergio es el único tricampeón Pumas. Quiero disfrutar la vida y que yo elegí esta profesión. 20 años como profesional, dos décadas con 475 partidos jugados. Esto ha sido para mí mi segunda casa. Es un objetivo de jugar aquí, por supuesto. Auténtica leyenda del fútbol mexicano, los últimos símbolos, azul y oro. Se me da un orgullo para mí, es mi tristeza camiseta.